En este tutorial explicaremos cómo utilizar el producto LaborJuris. El acceso está situado en la barra principal de herramientas en la parte superior de la página. Al hacer clic en productos, debemos seleccionar la opción LaborJuris. InteliSearch seguirá siendo el buscador principal y debe ser utilizado del mismo modo que en MicroJuris. El portal es exactamente el mismo, el de MicroJuris. Nos daremos cuenta que hemos cambiado de producto ya que en la Home encontraremos LaborJuris al día. Podrán ver las noticias laborales más importantes de la fecha. Las mismas son extraídas de diarios de difusión masiva. Para ver todas las noticias, bastará con hacer clic en el botón Siguiente. Dentro de las secciones exclusivas del producto encontraremos Temáticas y boletines de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Norma Día de la OIT Al ingresar a cualquiera de las tres primeras opciones, encontrará un buscador que le permitirá encontrar la información dentro de las tres colecciones. Podrá hacerlo a través del campo de título como el de palabra. Otra de las secciones exclusivas es la Ley de Contrato de Trabajo comentada. Al ingresar a dicha opción, encontrará un índice del documento. Hacemos un clic en la página que deseamos consultar. Una vez finalizado el artículo del mismo, encontraremos dos links de fundamental importancia. Expandir y contraer comentario. Expandir y contraer documentos que citan este artículo. Plenarios laborales Aquí encontraremos todos los plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenados cronológicamente desde 1946 hasta la actualidad. Aquí encontraremos un formulario a través del cual podremos obtener el cálculo de indemnizaciones laborales. A tal efecto, debemos consignar Fecha de inicio del trabajador Fecha de despido Mejor remuneración Acto seguido, debemos tildar los conceptos e incluir Una vez realizado, hacemos clic en Calcular En la Home de Labor Juris, encontraremos las novedades jurisprudenciales, legislativas y doctrinarias sobre el foro laboral Tanto en el ámbito nacional como en el provincial Encontraremos una reseña del boletín oficial del día, como así también índices del INDEC A su vez, podrá observar la sección de Legislación Frecuente Por último, en Preguntas Frecuentes, encontrará aquellas realizadas por nuestros clientes y seleccionadas por su relevancia para ser respondidas por nuestro equipo de editorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!